...para este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Aquí estaré tú. Decía que hoy es un día muy especial para nosotros, para el equipo de Linapa, igualmente para nuestra gente de aquí de Villa Altagracia. Este municipio ha sido una prioridad, es una prioridad para el presidente Luis Abinader porque conocemos la dificultad en que han tenido tantos años sufriendo por no tener un servicio eficiente de agua potable. La verdad es que para nosotros es un gran privilegio ser parte de esto. Nos habíamos comprometido con todos los comunitarios, tanto en la reunión con la Junta de Vecinos, la reunión que nosotros tuvimos aquí, en el club, donde todos tuvieron la oportunidad de participar y también de expresarse. Y nosotros que visitamos todos los sistemas a nivel nacional y que en Villa Altagracia tuvimos juntos la obra de toma, donde pudimos presenciar cómo ya el Rizabela se había agotado para poder suplir a la planta de 200 litros por segundo que tenemos aquí en Villa Altagracia. Pero gracias a Dios en el día de hoy quisimos hacer un acto más bien ya de puesta en posesión a los contratistas, aunque más adelante ya el presidente quiere venir, ya cuando se complete, porque hoy vamos a iniciar la línea de impulsión y la estación de bombeo y la obra de toma la semana que viene, la iniciaremos también, que va a ser a Guasarriba, a donde en principio se quería hacer, la movimos porque se hicieron unos estudios del agua, entonces se determinó dónde se podía hacer, que el agua estaba totalmente, o sea que se podía captar sin ningún tipo de inconveniente porque no tenía la contaminación que tenía en el otro sitio. Ese es un tema que también está pendiente, lo del alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento ya para las aguas residuales que también con Dios delante, como hoy estamos iniciando esta obra cumpliendo con el compromiso que hicimos, que yo sé que la gente está muy incrédula porque tenían tantos años, tantos años ofreciendo, tantos años vendiendo sueños, pero hoy el gobierno que encabeza el presidente Elisa Binader y nosotros estamos cumpliendo nuestra palabra. Ya iniciando este gran proyecto que tiene varios componentes, esta línea de impulsión estará y la estación de bombeo a cargo de esta compañía, la obra de toma, ya vendremos con los otros contratistas que tendrán esa responsabilidad, pero al mismo tiempo que está en proceso de licitación ya, el compromiso que hicimos de las redes, porque hay muchos sectores que han crecido aquí en Villa Altagracia, pero tenemos ya un proceso de 200 millones de pesos para ponerle ya, colocar las redes y las acometidas a los hogares que aún no tienen en Villa Altagracia, que es una buena noticia también. A nosotros, como Federación de Ajusta de Vecinos de Villa Altagracia, que tenemos afiliado y organizado a 105 juntas de vecinos, y al pueblo de Villa Altagracia le place su visita junto a su equipo. Estamos viendo que lo que nos prometió el presidente de la República, el licenciado Binader, el día 8 de abril, en el Palacio donde nos acudimos, hoy se está cumpliendo, vamos a dar un fuerte aplauso a esta iniciativa, que yo creo que no le vamos a negar que los villaltagracianos estábamos prácticamente incrédulos, pero hoy nos llegó la noticia a través de un funcionario de ustedes, de que hoy iban a dar el primer picazo aquí. Nosotros aquí en Villa Altagracia tenemos entendido que tenemos la ampliación de la toma, aumento de capacidad del bombeo, construcción de pozos, sustitución de bombas, instalación de redes de distribución, lo que usted dijo, nosotros tenemos cerca de 25 a 30 barrios sin redes de distribución, incluso nosotros hicimos levantamiento como Federación, con la ayuda de un técnico y se lo hicimos llegado. Nosotros lo tenemos en la Federación, 25 a 30 barrios sin redes, o sea que no le llega agua por ningún, exactamente, como en la reunión que nosotros obtuvimos con ustedes, nosotros dijimos que nosotros teníamos 10 camiones dando servicio a esos barrios, denunciamos mal manejo, una gestión pasada, se llevaron los camiones, actualmente tenemos dos camiones, y no dan abasto, no dan abasto. Nosotros queremos que usted instruya por lo menos que nos den 5 camiones hasta tanto, se resuelve el problema de la agua, porque son casi 30 a 35 barrios que no tienen agua por ninguna parte, que es por esa vía que le llevan agua. Esos barrios que no tienen redes, que es a través de los camiones, están comprando agua, y hay una deficiencia también. Eso es lo muy importante, camarada, que usted tiene que recargar, la compra de agua para cada hogar de Miguel Sagrada, se representa semanalmente más de 400 pesos. Sí, sí, sí. Si aquí la gente comprando agua, está gastando más dinero que lo que paga en el... No, y agua que no es... Ustedes diciendo eso, y para nosotros, es echándole limón a una llaga, porque de verdad que nos duele lo que está pasando a nuestra gente de Villa Altagracia, nos duele en el alma, y una de las cosas que más motivan a uno, precisamente, iniciar todos estos proyectos, es lograr que aquí en Villa Altagracia me digan lo que pasó en Automayor. Cuando nosotros fuimos a Automayor, que incluimos a más de... En ese momento eran como 5.000 familias, que le pusimos lo que vamos a hacer aquí, las redes, me dijo un señor, en la inauguración, antes de llegar el presidente, dice, vea, ¿qué haces conmigo? Tú me dañaste mi negocio. Yo lo que tenía era camiones de vendeaje, y ya no lo dejé. Y yo le dije, yo no te quise dañar tu negocio, yo no estoy cumpliendo la comida de... Y con el presidente, y con el presidente, y después yo, cuando yo estaba hablando, le dije, por favor, diga lo que usted me dijo. Y él hizo el testimonio. Eso es la alegría más grande que nosotros vamos a tener. No para que dañe el negocio a nadie, sino cuando esa gente que vende agua, bueno, lleven esos camiones a los bomberos, o hagan lo que sea, que busquen otra forma de ganarse la vida, porque no queremos que nadie... Le vaya mal. Y nosotros vamos a evaluar con Javi, y con usted, por favor, y a ver qué se puede hacer, si se puede incrementar, para que hagan un levantamiento, a ver cómo lo podemos ayudar. Yo quería valorar el apoyo que nos ha dado el Departamento de Desarrollo Provincial, que tenemos una comunicación fluida, permanentemente. Le vamos a reiterar, ingeniero, la Federación de Ajustes Vecinos está en la disposición de colaborar 100% con su gestión y con el equipo que ustedes leen. Quiero agradecerles la confianza, porque yo sé que no es fácil, tantas promesas incumplidas, pero no se va ganando esa confianza con este tipo de acciones. Con el trabajo. De manera que yo me siento también privilegiado por el equipo que me acompaña. Aquí está Huáscar Martínez, quien es el director técnico nuestro. Waldo Guzmán, que ha estado al frente aquí en la provincia, quien es el director nuestro. Aquí está el ingeniero José Martínez, quien es el director de proyectos, la dirección de proyectos especiales. Igualmente, aquí está el eficiente director de la Oficina de Desarrollo Provincial, Luis Álvarez, con su equipo que anda por ahí, que es que le da seguimiento a toda la Junta de Vecinos. El ingeniero Javi Suárez, quien es un director nuestro también, que es el que coordina todo el tema, además de muchas cosas de la distribución de los camiones. Agradecer a la dirección nuestra, al nuestro director del distrito, al nuestro director que está aquí con nosotros, también, igualmente, a nuestro querido amigo y diputado, Otoniel, que está aquí con nosotros, y a todos los que han contribuido a que nosotros en el día de hoy podamos dar este paso trascendental y poder iniciar esta tan importante obra. Gracias a Lido también y a todo el equipo nuestro de la provincia, a todos. Silencio, por favor. Desde el kilómetro 45 de Villa Altagracia, el río Jaina, aquí estará la nueva estación de bombeo que enviará el agua a la planta de tratamiento que le llevará, entonces, por fin, el agua a Villa Altagracia. Hoy se inician los trabajos y de esta manera estamos cumpliendo con el compromiso que hizo el presidente Luis Abinader de llevar agua potable a cada hogar dominicano y de manera específica con las juntas de vecinos el compromiso que hizo en abril de que íbamos a iniciar un nuevo acueducto que va a garantizar el servicio a esta comunidad que tanto tiempo anhelaba tener un servicio eficiente de agua potable. Hoy es un día histórico y nos sentimos muy privilegiados de ser parte de esta historia. Aquí están nuestros compañeros de nuestro equipo, los comunitarios, todo el mundo muy contento de que por fin iniciamos este proceso. Muy bien. Vamos, ¿cómo es? ¿Qué hora está un buen día? ¿Qué hora está un buen día? ¿Qué hora está un buen día? Gracias. Gracias. Gracias.